Música Durante el eclipse de luna que se observó en Oaxaca Durante la madrugada de este martes 15 de abril La luna pasó de un tono gris a un naranja ocre Música El eclipse desde que conoció El eclipse de luna que comenzó hasta que terminó Duró alrededor de 5 horas Este fenómeno se debe a que la sombra de la tierra Tiene partículas de polvo, arena, cenizas volcánicas Y estas cenizas absorben la luz azul y el verde del sol Y solo deja pasar estas luces más de color encendido Música Con imágenes e información de Vicente de la Cruz Arrasola Agencia Cuadratin Música 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 Música